Me gustó mucho, vamos a ver si llegamos, permiso. Bueno, la alegría del campeonato, Walter. ¡Vale, vale, vale! ¡Toma copa con Rodrigo Betancourt! ¿Cómo estás, mi pana? ¿Cómo se sienten esta noche, campeón? Excelente, papi. ¿Vos cómo estás? Bueno, te estoy prendiendo yo. ¡Gachete, agachete! ¡Pala! ¡Dale, campeón! 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 ¡Pala, pala, pala! ¡Palabra para el lincho de Boca! ¡Dale, campeón! Este campeonato va dedicado para Hechos. ¡Y dale, Boca, la puta madre! ¡Dale, Boca, la puta madre! ¡Dale, Boca, la puta madre! ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos! ¿Qué se siente? ¿Qué se siente del campeón con Boca? Lo más lindo que hay en la vida. ¿Palabra de agradecimiento para el lincho? ¡No, no, no! No tengo palabras para eso. No tengo palabras. ¡Dale, carajo! ¿Va Boca el tercer goleador del equipo? ¡Esta, Boca! ¡Sí, señor! ¡Franc, Jusin! ¡Franc! ¿Qué se siente? ¿Palabra para ese momento que estás viviendo en Boca? ¡No, la verdad que... ¿Qué te puedo decir, boludo? ¡Eh! ¡Contento, adele! ¡Y hice de la concha! ¡Epa! ¡Epa! ¿Cómo estás? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue la clave para este campeonato? Parece RC, ¿no? ¡Se hace primero! ¿Qué le dice a toda la gente de Colombia? Eh, un saludo a toda la gente de Colombia y a Nechim y Tierra Querida y a Cartagena también porque ahí ves tú. Bueno, quiero mandar un saludo muy especial para toda la gente de Colombia, de Cartagena y de la Cantelaria. ¡Copo, eh! ¡Copo la cámara! ¡Seguimos, seguimos! Un crack, eh. Mientras no se caiga. ¡Estamos con el Pipa! ¡Pipa! ¿Qué se le puede decir al hincha de Boca en ese momento? ¡Eh! ¿Qué se le puede decir al hincha de Boca en ese momento? Que tenemos la mejor hinchada del mundo. ¡Eso! ¿Te vas o te queda? ¡Tenpa! Una pregunta que me hacéis, hijo de puta, vos también. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Estás contento? ¡Feliz de la vida! ¡Gracias! ¡Somos boteros! ¡Los boteros están todos contentos! ¡Gracias! ¡Estamos con el Capitán, Fernando Bravo! Fer, ¿qué se le puede decir a toda la gente de Boca? Que son los más grandes del mundo. Que esto no se vive de ningún lado. ¿De Boca se te queda? Yo me quedo, negro. ¿Dónde crees que me vaya? ¡Se queda, se queda, se queda! ¡Nos quedamos, nos quedamos! ¡Qué natural que le salió! ¡Qué natural que le salió! Y Benetto le respondió como no le puede responder a los periodistas. Sí, claro. ¡Qué notero, eh! ¡Qué notero de lujo! ¡Impresionante! Un fenómeno. Pasaba en Pachandrade. La rompió, la rompió. La rompió. Tato, ¿sabés qué? Benetto le respondió como no te puedo responder a vos, ¿eh? Luisito Lupetti. Un amigo.